Hola chicos, bienvenidos a una nueva partida de Chip Quest Y estamos aquí con Ronald McDonald Con una mujercita, con dos mujercitas Y este wey no se quien sea, pero Ahorita lo averiguaremos seguramente Porque obviamente debe de mostrar su carita Aquí, su carita, si, ay wey Ven ese wey, se ve raro, se ve raro, se ve raro Bien, bien, dale Chapo, dale, dale Un verde limón, un verde limón, un rojito me ataca Un rojito, este no me ha visto, pero me pegó El último tiro, pues de esa manera me pudo matar Pero aquí está la guerra, como ven Los rojos ya los mataron, el azul se lleva Una oveja, ella no sabe ni que pedo Se lleva la oveja al equipo verde, pero que le pasa Esta loca, o que onda, miren Wow, ya se la quitaron No, pues tenemos que ir a volver aquí a su base Golpear al Esteve, no me han visto El Esteve no me han visto, vámonos, nos vamos corriendo Lentamente, sin que él haya visto que Me lleve sus ovejitas, aquí que me cubran Yo voy con cuidado Con cuidado, muy bien, tenemos dos ovejas Eso está perfecto La mujercita se trae otra oveja Que equipo tiene más, el rojo, el rojo Está por allá, pero primero vamos a matar este amarillo Hola amarillito, amarillito Bob Esponja eres tú, no, no eres Bob Esponja Bueno, no importa, vamos contra los rojos Chicos, como ven, nadie se lleva Mario, Mario, no, no Me he matado, me llego por la espalda Ay, como voy a poder contra tres pues, eh Como voy a poder contra tres Ahorita si puedo llegarles, eh Miren que nuestro equipo No, cuiden, cuiden que se llevan la oveja No, aquel wey ya se la lleva Vas a morir, alcánzalo Perfectísimo No, no, ey, tranquilo Wow, como pegas Pega rarísimo, cabrón No sé si pega raro, eh Me sorprende su forma de pegar Pero mi equipo está dando la lucha Está pegando Esa mujercita está cuidando muy bien Y vamos a intentar otra vez Primero voy a defender este wey que no venga Aquí Ahí está, ya lo mataron No he matado ni uno Siempre Voy a atacar a uno Ya cuando le queda medio corazón Viene alguien y lo mata Pero está bien Con que protejan No me veas, no me veas, no me veas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Bien, bien, no, porque Wow, eh, cabrón A ver, tú, vente Ahora sí No, miren, miren ¿Cómo voy a llegar por la espalda? Vean este, perfecto Sí pude, sí pude Aquel no me ha visto, aquel no me ha visto Aquel no me ha visto Me llevo las tres de una vez De una vez, vámonos Vámonos, chepo No, me llega alguien por la espalda Vamos, ayúdame, ayúdame Ayúdame Perfecto Me vas a matar, obviamente Pero Pero te las quité Te las quité No, y tú, tú, tú Tranquilo, tranquilo Wow, deténgalo, deténgalo, deténgalo Deténgalo, deténgalo Eso, eso, eso Muy bien, llámate uno Ahí está el primero Ya quiero morir porque me queda muy poca sangre Muy pocos corazones O como se diga Pero sí estuvo divertido, eh Me agarré las tres ovejas, eh Me las traje como diciendo Son mías, cabrón Déjamelas Oh, este bigotón ¿Quién es ese bigotón? ¿Es Cantinflas o es? ¿Es Vicente Fernández? Ay, no ha de ser Vicente Bueno, los que vivan en México Tal vez se encenderán Cuiden, cuiden, cuiden Porque ahí va un rojo Eso Pero pégale Y miren No, llega otro por la espalda Wow, ese saltó No, ya se llevan las dos ovejas Salta, salta, salta No, ya no llega Wow, aquí viene este a pegarme Obviamente Bien No, con dos no puedo Y ya me llegas tú ¿A qué horas? ¿Por qué no me ayudas, señorcita? Ya tienen cuatro ovejas Nosotros tenemos seis Llévatelas, llévatelas, llévatelas Llévate aunque sea de una Pero llévatelas Muy bien El equipo amarillo tiene una Pero no me arriesgo a ir por una oveja Eh, en cambio Están todo el equipo ahí cubriendo Wow, bien Hasta flechazos me reparten Eso sí Me reparten buenos flechazos Hermos seguramente Ahí viene un rojo Wow, este Como pega, eh Vean, pega desde Diez bloques Y nada más Y muere, y muere, y muere, y muere Y muere, y muere Y muere, y muere Pero no importa Mi equipo está dando lo máximo A ver, vamos Rápido, sal Eso Ya se están llevando las ovejas Tranquilos, tranquilos Eh, vale Ahí déjala, ahí déjala Ya la dejó Aquel no trae ovejas Vente, vente, vente Señor No, ya corrió Eh, el problema va a ser Aquí entrar No me ha visto, no me ha visto Ya me vio, ya me vio Vente uno versus uno Wow Por favor, wey Se te notó Claramente se te nota Como corres Claramente se te nota Se le nota, chicos Luego, luego No tenemos velocidad, ¿verdad? No, pero se le nota Luego, luego Como corre Sinceramente Eh, no sé qué hacer Ya que Eh, pues me va a matar Obviamente No, miren Wow Nada más voy a morir Ese equipo está raro Vean, vean Vean cómo le pega Vean Wow Oh, qué cabrón es, eh Mejor me voy contra los verdecitos Están más fáciles A ver, allá están los verdecitos Creo que sí están más güeyes A ver, vamos a llegarles Ya que ahí estoy muriendo Muriendo, muriendo Muchas veces No me ha visto Ya me vio este güey Vamos a matarlo de una vez Vamos, vamos, Chepo Dale, una espada No le gana un hacha No, aquí viene esta Justin O no sé quién eras Julieta Benagas No Vámonos No, hijo de tu madre Eh, a ver Ya te vi, ya te vi tus mañas Eh, tranquilo, tranquilo Buble Buble, buble Órale, órale, órale Buble ¿Dónde está el buble? Allá está, miren Tiene cara de De, no sé De rubio, miren Tiene el pelo dorado No sé, se lo pintaría O así nació Que muchos se lo pintan Ni se creen aquí Americanos y todo eso Porque dicen Wow, yo tengo el pelo rubio Y vivo ahí No, no, no ¿Cómo creen? No, chicos Y nada más se ponen pupilentes Todos feos Que ni parecen del color Se ponen pupilentes azul ¿Azul qué? Ni azul bajito Se pinches pupilentes Todos feos, eh Que de por sí lastiman Son muy malos Y dañinos Se puede irritar el ojo Y puedes quedar hasta ciego Así que si Si se han puesto eso Mejor vayan a ver un De esos de los que arreglan los ojos Porque No, chicos Eso está muy feo Solo si han visto esa cosa Pues se han puesto Esas cosas Según para que aquí Para agarrar Para agarrar vieja No sé No, pero Yo les recomiendo eso Bueno, aquí ya viene un Justin Eh, Iron Man Tranquilo, Iron Man Perfecto Pude con dos Eh, au, au, au Me están flechando Me están flechando ¿Somos azules? No Au, au No la llevamos No la llevamos No Eh, tranquilo Es mía Es mía Es mía, cabrón ¿Por qué? Si era mía Ellos ya tienen dos Eh, nosotros tenemos seis Pero ahorita voy a ir por sus ovejitas Tranquilos, tranquilos Ustedes Ustedes no se desesperen Ahorita voy por sus ovejas Voy a poder hasta con los dos Eh, miren Es que quiero que me llegue Uno primero Y otro Aunque si es un problema Porque algunos dicen Chepo Pero si te llega uno Es más fácil Pero no Porque te baja la sangre Miren Miren Y luego si no le doy los espadazos Más fácil Miren Vámonos Ay, gracias Gracias Hijo de tú Vámonos, 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 vámonos Ah, un espadazo más Eso Vámonos, vámonos Corre Ron, ron, ron No, ya no pude Chicos Ya no pude Les dije que si iba a poder Pero ya no Ya no pude Ya no, ya no pude Es que ya no pude Chepo Ya no pude Dijeron allá Ah, no es cierto ¿Cómo creen? Casi, casi Pero no Vamos a intentar otra cosa Cosa que es de lo contrario Ahí viene uno Vengan Pero llegan uno contra uno No, llegan ahí Ay, tiene su arquerito aquí ¿Verdad? De niña Su arquerito de niña Vienen aquellos azules Ya se llevan todas Espérate Ya ven Vamos, lo detuvo Wow, lo detuvo Lo detuvo, lo detuvo Yo lo detengo aquí Yo lo detengo aquí Vamos, vamos, vamos Perfecto Yo me la llevo, yo me la llevo Súbete Eso Súbete al run, run Run, run, run Muy bien Llegamos Llegamos a casa Ahí estás Ahí te ves más guapa Acá ya De rojita te ves más guapa Que de amarilla En serio A ver, aquí Ahí ya tienen dos Me las voy a llevar como si nada Vámonos 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 No, me va a dar Me va a dar Hijo de tú Me llevo tan siquiera una Vámonos No, aquel Aquel, deténlo Deténlo, deténlo Bien, bien Ah, ¿verdad cabrón? Te quieres llevar Hasta de dos se llevó Se llevó Pero lo detuve A ver La amarilla Nada más le queda una Vamos No ha visto nadie No ha visto nadie Llega uno Llega uno Vámonos Vámonos Ya no salió Ya no salió Le dio miedo Creo que se Ya se fue Nada más queda uno ¿Por qué hacen eso chicos? Si van perdiendo Pierdan bien No se vayan Bueno, que al verde Le quedan muchas A ver Oh, una vieja A ver, un besito Un besito Un besito Ahí está Muak, muak, muak Vámonos Muak, muak Vámonos Ya nada más le quedan Cero ovejas Al blue Al blue Al verde si tiene Más o menos Se nos puede ganar Así que voy a ir A arriesgarme A traerme de tres De tres ovejas A ver, nada más Dejen que alguien Me acompañe ¿No? Porque yo solito No voy a poder Contra todos A ver, a ver Chepo, tranquilo Tú tranquilo Llega con cuidado Llévate de tres De tres De tres De tres No, ¿cómo de tres? Pues Ayúdame Ayúdame Porque pesan No, el azul Wow, qué equipo Es que qué equipo Te maté Güey Te maté Vámonos 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 Me voy a llevar de dos Vámonos Vámonos Eso, eso, eso Eso, eso Este no me ha visto Este no me ha visto Vamos, Chepo Llevo dos Llevo dos Llevo dos Eh, pero Cómo me confundí ahí Me confundí feísimo Es que pensé que era de mi equipo Pensé que yo era azul Bien, bien, bien No te dejaremos No te dejaremos Ya se murió Creo que sí Ya se murió Ya se murió Muy bien, equipo Ya tenemos catorce ovejas Creo que es el récord Que hemos tenido más Y ya quedan pocos segundos Para ganar la partida Esta sí la ganamos Y la ganamos, chicos Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña partida De Chip Quest Ya saben, si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Un saludo y un abrazo Que estén muy bien Bye